Música El gran aporte hacia el ecosistema del talento que está haciendo Human Age Institute es que es capaz de poner en contacto las diversas áreas del talento, los jóvenes, la gente que busca empleo, la posibilidad de desarrollo a las personas marxenias en una organización, las propias organizaciones y el mundo universitario, todo ello de la mano de profesionales de primer orden, de empresas importantes como es el caso del grupo Nueva Pesca Nova y por supuesto junto a los grandes profesionales que trabajan en Manpower. El aporte de Human Age Institute a empresas en las cuales creemos en el desarrollo y en la creación de valor a través del talento que tenemos viene en dos sentidos, en primer lugar una experiencia diría del mundo académico, del mundo formativo en la cual podemos compartir grandes gurús de diversas áreas del talento que nos van contando cómo van evolucionando las últimas tendencias en recursos humanos y en las organizaciones para gestionar el talento de una manera mucho más ágil y más dinámica y en segundo lugar yo creo que lo realmente importante es la posibilidad de interconectar diversas personas, interconectar sociedades, empresas, universidades y crear un ecosistema del talento bastante rico. Música 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 Música